El día de hoy, señor gobernador, con su presencia, nos engrandece y nos sentimos contentos con su visita en esta gira de arranque, entrega y supervisión de obras por el municipio de Asientos. Entre las obras que destacan la ampliación de línea de conducción y distribución de redes de agua potable y delnaje, aquí, en el barrio de Peñitas, en Asientos, el equipamiento de los pozos de agua potable en El Álamo y Clavellinas, agradecemos su acompañamiento a dar el arranque de las obras del Fondo Minero. El Fondo Minero tiene dos objetivos fundamentales. Uno, por lo que toca las obras de infraestructura básica, como son agua potable, alcantarillado, entre Tepesalá y Asientos, que son los dos municipios de las minas. Entonces, estos recursos que ahora aquí harán una unidad deportiva en Los Vallados y que se han hecho muchas obras con estos recursos del Fondo Minero, para lo cual, pues, agradecemos de manera infinita al señor Gobernador por este gran apoyo brindado aquí a Bimbaletes, El Álamo en específico y al municipio de Asientos. Hoy estamos aquí para dar el inicio de esta obra, que es el equipamiento de pozo, línea de conducción, tanque y alimentación y red de distribución en la comunidad de Bimbaletes, El Álamo, Asientos. Bueno, ahí está la carretera. ¿Sí les va a servir, pues, verdad? Pero ya les sirvió el pozo y las líneas de conducción. Gracias. El avance ahorita es alrededor del 40% contador, con lo que son los trabajos de terracería. Gracias, señor Gobernador, y siempre, siempre bienvenido al municipio de Asientos. Bueno, pues, aquí estamos, mire, venimos desde Asientos, luego fuimos a Bimbaletes, ahora aquí, y en todos lados entregando obras y acciones para todos Asientos, como dijo el alcalde. Muchísimas gracias, gracias a todos, y aquí vamos a estar muy seguido. Al rato venimos a calarla para conocer allá para el salitre y para todas las demás, ¿sabe? Muchas gracias, felicidades a todos, un abrazo.